¿Qué? Cabinas de suicidio Bueno, Fry, fue un placer conocerte Iré a quitarme la vida ¡Espera! Eres el único amigo que tengo ¿Quieres a un robot como amigo? ¿Sí? ¿De qué? ¿Cómo puede una casa ser inteligente? Oigan, miren mi nuevo invento Caminadores de agua inflables Dulces sueños para ti, tonto Solo que este sueño está a punto de volverse una pesadilla ¡Para Don Cangrejo! Señor Calamardo, no es su hora de descanso ¡Espera!